Bueno, muy bien, estamos en esta mañana luego de lo que sucedió el día sábado, que bueno, Caro, obviamente, nos vas a contar qué sucedió exactamente, cómo se sigue con eso, y hoy lunes nos encontramos con que todavía hay mucho humo y, bueno, no solamente está un poco irrespirable, sino además que afecta a las empresas, a la ruta. Digo, ¿cómo están ustedes y qué pasó exactamente el día sábado? Sí, hola Eli, buen día. Bueno, el sábado en horas de la tarde, alrededor de las 5 y media de la tarde se generó un incendio. Nada, estuvimos revisando las cámaras acá dentro de la planta de cámaras de seguridad. No sabemos si de manera intencional o descuido, se comenzó el incendio y, bueno, agarró todo el sector que está pegado a la ruta y empezamos a trabajar con el equipo de acá. Vinieron también bomberos, defensa civil, hasta la 1 y media de la mañana, que, bueno, por la situación lo único que se pudo hacer es un corte de fuego como para que no siga avanzando. Se echó agua, pero, bueno, al ser bastante cantidad de residuos, era peor, porque justamente genera esto, que genera mucho humo. Entonces, bueno, lo principal fue evitar que siga avanzando. Eso fue lo que estuvimos trabajando hasta el sábado a la madrugada y ayer también. Ok, claro. Y esto, digo, como vos decías, bueno, no se sabe si fue intencional o no. Además del incendio y de todas las complicaciones que ya sabemos que genera, también debe haber explosiones. Digo, ¿cómo hacen ustedes con eso? Porque ¿qué peligro genera? Sí, sí, sí. Bueno, el día... Todavía sigue. Se pueden escuchar de vez en cuando algunas explosiones. Pero, bueno, el día sábado fue bastante complicado porque fue trabajar con las maquinarias. En un momento el humo iba al revés, iba para el lado de los campos. Entonces, era trabajar con las máquinas entre medio del humo y, sí, las explosiones también, así que estuvo medio complicado. Siempre con precaución, pero bueno. Y esto continuó el domingo y para hoy lunes, ¿en qué situación estamos? Y ahora lo que vamos a empezar a hacer, porque justamente queríamos esperar que aplaque un poco por el tema justamente del riesgo, porque al remover se puede generar peor. Hoy, que ya está un poco más tranquilo, si bien está el humo, no hay fuego, vamos a empezar a dispersar y tapar. Bueno, esto, digo, ¿creen que luego de esto van a tomar alguna medida tal vez mayor a la que ya tienen? ¿Se puede? Sí, mira, estuvimos, justamente venimos trabajando en un proyecto de ampliar todo lo que es la red de iluminación de la planta, todo lo que es en el sector de ingreso y en el sector de atrás, y vamos a aumentar también la cantidad de cámaras. No es preventivo, pero bueno, a lo mejor nos ayuda como herramienta para poder tener un poco más controlado, porque la realidad que no es un lugar que podamos poner alarma ni nada por el estilo. Entonces, bueno, la medida en que venimos trabajando, junto con obras públicas que nos están ayudando, es en ampliar la iluminación y las cámaras también, junto con monitoreo. No hay ningún tipo de guardia para el fin de semana, porque esto sucedió justamente en un día sábado, digo, ¿no hay una persona acá los fines de semana? Sí, bueno, acá vive una familia, que son los caseros que trabajan aparte acá, son parte del equipo, pero bueno, la realidad que por las dimensiones del predio es muy complejo, es muy complejo poder estar permanentemente vigilando, por eso la idea es aumentar las cámaras, porque, por lo menos lo tenemos acá, es un sistema cerrado de monitoreo, entonces, bueno, vigilando desde acá, desde la central donde tenemos las cámaras, poder ver, a ver, los movimientos. Sí, lo ideal sería que no suceda, ¿verdad? No, totalmente, lo ideal es que no suceda, pero bueno, lo complejo que tienen estas situaciones, que pasa siempre, es que hasta que se visualiza el incendio, pueden haber pasado dos, tres horas de que empezó el foco. Eso se empieza a ver recién cuando sucede una explosión o cuando ya el incendio está muy avanzado. Entonces, en muchos casos pasa que no podemos agarrarlo a tiempo. Sí, y realmente esto es, digo, muy peligroso, y todo lo que genera, además, ¿no? Y además, toda la gente que tiene que trabajar los fines de semana, aquí adentro prácticamente todo el fin de semana. Sí, sí, la verdad que les agradezco un montón a todo el equipo de acá, y bueno, Hernán también de Defensa Civil, que estuvo con nosotros a la par. Sí, la realidad es que, bueno, eso era aclararlo, también está bueno que no, porque muchas veces se cree que lo usamos como práctica para manejar el residuo, y la realidad es que no, porque solo los que estamos acá sabemos el trabajo que implica cuando hay un incendio, el recurso humano, el riesgo, el costo de maquinaria, combustibles y el tiempo, ¿no? También, porque la realidad que a uno, cuando pasan estas cosas, te da hasta lástima, porque es llamar a los chicos para que vengan un sábado a las 7 de la tarde, que tienen todo el derecho a poder estar con la familia, y estamos acá hasta ahora de la madrugada, que nada, ellos con la mejor predisposición, pero es muy complejo en esta situación. Bueno, claro, lamentamos realmente que haya sucedido esto, esperemos que no se vuelva a repetir, ya han pasado varias veces, así que, bueno, esperemos que esto, todas las campañas de concientización, todo lo que se dice, todo lo que se trabaja, de resultado, sabemos que es un resultado tal vez a largo plazo, pero que dé un resultado real. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, y estamos acá a cualquier cosa.